Yo soy de la ciudad de Iresé en el interior de Bahía, de allá de bien del interior. Allá yo tuve una infancia muy difícil. Yo me llamo Jenny Porto, hoy soy empresaria. Yo fui una persona que vivía allá hasta los 14 años. Pasé hambre, pasé frío, dormía en el piso. Yo iba a las carnicerías, le decía así a los carniceros. Usted puede separar esas pieles de la carne que ustedes no venden, para yo podérsela dar a mis perritos. Porque ellos están pasando hambre, solo que ellos sabían que no era para ningún perrito, era para mí y para mis hermanos. Muchas veces yo fui en la basura de los mercados a agarrar verduras, legumbres, que nadie quería comprar. Ellos lo botaban y mis hermanos y yo íbamos allá y agarrábamos esos restos de alimentos para que nos pudiéramos alimentar. Y así fue durante muchos años, hasta que un día mi mamá se indignó contra esa situación y dijo que no íbamos a vivir más eso, de estar comiendo restos de alimentos. Entonces ella decidió que nos íbamos todos para Brasilia, pensando que con la fuerza de nuestro brazo, nuestra vida mejoraría. Solo que ya en Brasilia nuestra situación no mejoró mucho, porque también nosotros no teníamos estudio, nuestros padres no tenían una profesión. Y ahí yo tampoco aguanté esa situación de ver a mis padres salir del interior, ir para Bahía con una expectativa de vivir una vida mejor y nada mejorar. Entonces a los 19 años yo dejé a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia y me vine para San Pablo a aventurarme. En la casa de un pariente, imaginándome que allí yo iba a ser feliz. Las cosas en San Pablo parecían ser más difíciles aún. En tres meses yo pasé por seis empleos, nada me salía bien. Y entonces ahí yo conocí a mi esposo y se juntó la miseria con el miserable. Porque yo no sé quién era más miserable de los dos, si era yo o era él. Pero aún así nos casamos. Después que nos casamos, yo me fui a vivir con él en un sótano. Cuando yo me embaracé de mi hija, las cosas empeoraron aún más. Porque con una niña, con un bebé, y nosotros vivíamos en dos espacios, entonces las cosas empeoraron aún más. Porque ahí ya no éramos sólo él y yo, ya había una niña para sustentar. Entonces cuando yo llegué en la iglesia, yo llegué bien en la época de la hoguera santa. Y yo presté bastante atención en el testimonio que la muchacha estaba diciendo. Claro, ella tenía muchos bienes materiales, pero no fue eso lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención era que ella tenía un brillo en la mirada. Una alegría que usted veía que venía de adentro para afuera, en ella. Y cuando ella comenzó a hablar del Espíritu Santo, yo dije así, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me falta. Y después de una búsqueda maravillosa en la iglesia, yo quedé frustrada porque no recibí el Espíritu Santo. Pero yo quería tanto que en el siguiente día yo resolví hacer un ayuno de 24 horas. Yo me encerré en mi cuarto y fue maravilloso porque fue de inmediato. No hay nada como yo pueda explicar para el Señor ese día que yo recibí el Espíritu Santo. Porque allí toda la tristeza de mi infancia, toda la frustración, toda la vida de hambre, de miseria, de tristeza, murió ahí en aquel momento. Yo no sé explicar pero allí nació una guerrera, allí el fuego entró dentro de mí, allí Dios sopló en mis narices el aliento de vida. Solo allí yo tuve vida, había un brillo en la mirada, alegría, placer de estar viva. Porque antes yo no tenía y después que yo tuve el bautizo con el Espíritu Santo, yo me torné otra persona. Y ahí yo comencé poco a poco. Mi esposo me decía para hacer un curso de belleza. Yo rechazaba, decía que no. Le dije mucho tiempo que no porque yo no me veía capaz de hacer eso ahí. Yo decía no, eso no es para mí, eso no es para mí. Yo misma me disminuía. Y después que yo tuve el bautizo con el Espíritu Santo, nació aquella garra, aquella fuerza. Ahí llegó una hoguera santa que yo dije no. Ahora es todo o nada. O ese es Dios en nuestra vida o eso es. No había más que eso. Y ahí nosotros fuimos con todo para el altar. Nosotros colocamos todo de dentro de la casa. El fogón, la nevera, la lavadora, la televisión. Y entonces yo coloqué mi cabello en el altar también, vendí, coloqué todo en el sobro. En la misma época yo ya había pedido la liquidación en mi trabajo. Ya venía en negociación durante mucho tiempo. Y yo pensaba, bueno, si yo colocaba todo en el altar, aún voy a tener aquella reserva ya. Y me va a dar para yo comenzar alguna cosa. Pero Dios, Él es tan tremendo que justamente mi liquidación salió en esa semana de cumplir la hoguera santa. Y Dios, no era la iglesia que me hablaba. Dios me decía, coloque también su liquidación. Quédese sin nada. Quédese en mi dependencia. Y todas las veces que yo iba en el banco a sacar mi liquidación, yo me sentía como Abraham con Isaac para ser ya sacrificado. Yo temblaba. Yo decía, mi Dios, no es posible. ¿Y ahora qué voy a hacer con una niña pequeña de dos años y sin nada? Yo dije, no, de alguna manera yo quiero llamar la atención de Dios. La única cosa que yo quería era llamar la atención de Dios, que Él me notara. Y yo fui con las piernas temblando. Yo coloqué la bolsa en el altar. Y yo subí allá. Yo tengo certeza que el propio Dios estaba ya esperando. Recibió, nos recibió a nosotros. Nuestro sacrificio fue acepto. Nosotros no teníamos nada. No teníamos dónde calentar una leche para la niña. Pero nosotros bajamos con una alegría tan grande, tan grande, que teníamos una certeza de que eso había acabado. Aquel sufrimiento, aquella frustración, aquella vida pequeña había acabado ahí. Ahí vino la idea del salón. Y dije, bueno, ahora yo hice ese curso básico. No sabía casi nada. No tenía dinero para nada. No tenía dinero para un secador. Y fui con la fe, con el coraje. Nació una garra dentro de mí. En aquel momento que yo no tenía una certeza, comencé a andar por varios lugares buscando. Yo buscaba salones. Iba a un lugar, iba a otro. Y en ese mismo día, Dios me mostró un saloncito bien pequeño, de 12 metros. Pero para mí era todo. El salón tenía 12 metros cuadrados. Entonces yo le dije al dueño que yo no tenía dinero. Que no sabía tampoco cómo le iba a pagar. Que no tenía depósito, que no tenía nada. Pero yo tenía la certeza que allí era el salón que yo iba a abrir. Y ahí él me dijo, señora, yo siento pena por usted. Usted se ve que es tan guerrera. Parece que usted ya fue tan sufrida. Yo le voy a ayudar. Yo le voy a alquilar el salón. Y más adelante, usted me paga el depósito. Cuando usted comience a ser clientes. El primer día que el salón inauguró, yo era tan inexperta que yo fui a cortar el cabello de una cliente. Y le corté un pedazo de oreja. Y la sangre comenzó a correr. Yo no sabía qué hacer. Y parece que Dios usó a aquella mujer. Y me dijo, mire, tranquila, cálmese. Todo va a salir bien. No se ponga nerviosa, es así. Cuando se comienza, no se preocupe. Lo importante es que mi cabello quedó lindo. Y yo voy a regresar aquí, voy a ser su cliente. Y desde ahí fuimos creciendo. Hoy tenemos cinco salones esparcidos por San Pablo. Hoy, yo que comía de la basura, restos de carne, de verduras. Era una persona que no paraba en ningún empleo. En tres meses yo pasé por seis empleos. Nada daba cierto. Hoy yo doy empleo para decenas de personas. Hoy yo vivo en un apartamento que yo ni siquiera para limpiar. Yo me imaginaba que iba a entrar a un apartamento igual al mío. Ni siquiera para hacer una limpieza para una persona. Y hoy el Espíritu Santo me proporcionó para vivir aquí enfrente del mar. Hoy yo viajo para donde yo quiera. Donde yo quiera ir, yo voy. Hoy almorzamos en los mejores restaurantes. Tengo un matrimonio bendecido. Yo que era frustrada en todo. Soy feliz en todas las áreas. Aquel Dios que me fue presentado en aquel día, yo lo conozco. Yo tengo intimidad con Él. Solo yo y Él. Y yo tengo esa conciencia. Mi esposo y yo tenemos esa conciencia. Que nosotros no tenemos nada. Todo es de Dios. Nosotros vinimos aquí sin nada. Nosotros no tenemos apego a nada. Todo esto es maravilloso. Es muy lindo. Pero todo pertenece a Él. Y nosotros no somos apegados a nada. Por el contrario. Cuando llega la hoguera santa, el fuego entra dentro de nosotros. Y ya queremos hacer algo diferente. Ya quedamos contando los minutos para la próxima. Porque nosotros tenemos esa conciencia, ¿no? Que la obra de Dios se tiene que expandir. Cuando yo veo el proyecto Canaam, yo que vengo allá de Irecé, del interior, de la miseria, yo miro a esos niños. Yo pienso, mi Dios, yo me siento, siento yo ayudada. Siento que soy yo siendo cuidada. Cuando yo veo allá que los niños tienen que comer, yo digo, Dios mío, en mi época debería haber existido una de esas, ¿no? Cuando yo veo esa obra gigantesca allá en Brasilia, yo pienso, mi Dios, ahora que mi familia se va a entregar para Jesús con esa obra maravillosa que está haciendo ella. Ahí nace esa voluntad de tener más y más para ayudar a la obra. Porque no es el pastor que pide, no es la iglesia. El deseo nace de adentro. Usted tiene la necesidad de agradar a ese Dios. Usted vive para Él. Yo ya era muerta, yo no tenía nada, yo era miserable. ¿Qué voy a querer? Yo no me voy a llevar nada. Y nuestra mayor riqueza, nuestro mayor sueño, es cuando el Señor Jesús nos lleve y podamos contemplar su rostro. Y Él nos diga, esa es mi hija amada. Esa es mi hija amada, en que yo tengo placer. Entonces, mi mayor sueño hoy, todo lo que yo hago, es para ese día. Él nos diga, no. Él nos diga. Gracias. ¡Gracias!